¿Por qué me has abandonado? ¡Oh, deidad de cuya existencia dudo! Tenga, respira ahí dentro. ¿Qué ha pasado? ¡Nos han robado todo, Leonard! ¡Todo! ¿Es su compañero de piso? Sí, Leonard Hofstadter. ¿Qué ha pasado? Su amigo nos ha llamado para denunciar un robo. ¡Dios mío! ¿Qué se han llevado? ¡Que no se han llevado! Se han llevado mis encantamientos de armas, mi preciosa armadura de gladiador despiadado, mi varita de poder incólume y todo mi oro. ¿Has llamado a la policía porque alguien ha entrado en tu cuenta de World of Warcraft? ¿Qué otra cosa iba a hacer? ¡Malpoderoso Sheldor, elfo de sangre de nivel 85, héroe de los reinos del Este, le han saqueado como a un cadáver bajo el sol del desierto! ¡Y los del FBI me han colgado el teléfono! Respira en la bolsa. ¡Y se han llevado mi avestruz de batalla! ¡Oh, no! ¿A Glenn? ¡Sí! ¡A Glenn! ¡La única ave a la que he querido! Buena suerte, amigos. Gracias, agente. ¡Espera un momento! ¿Es que no van a hacer nada? Señor Cooper, no hay nada que hacer. ¡Doctor Cooper! ¿En serio? No, de los que tienen acceso a drogas. Bien. Doctor Cooper, lamento su pérdida, pero la policía de Pasadena no tiene jurisdicción en... ¿Pandora? ¡Eso es de Avatar! ¡Wall of Warcraft tiene lugar en Azeroth! ¡Santo cielo! ¿Cómo le permiten llevar un arma? ¿Podría recomendarme algún ex policía corrupto? ¿Qué? Ya sabe alguno que haya sido expulsado del cuerpo porque se negara a cumplir las normas y que ahora se gane la vida imponiendo su propio sentido de la justicia. No. Gracias, agente. Todo perdido. Todo perdido. Lo siento muchísimo, Sheldon. ¿Pero qué clase de mundo es este en el que un hombre le roba su avestruz de batalla a otro? No lo sé. Esta terrible agresión debe tratarse con la máxima crueldad posible. Ha llegado la hora de la destrucción y de soltar los perros de la guerra. Cuenta conmigo. Hola, señora Wolovitz. ¿Está Howard? Muy bien, gracias. A este perro de la guerra habrá que llamarle después de su baño. Rush habrá terminado su clase de pilates. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!